... Drones policiales patrullan el cielo de Granada. Estos robots del aire se encargan ahora de velar por la seguridad de los granadinos... ...cumpliendo una misión fundamental en tiempos de pandemia... ...y a 60 metros de altura. Compartiendo espacio con las aves que sobrevuelan la ciudad nazarí... ...drones como este convierten a Granada... ...en una de las primeras capitales de nuestro país... ...en incorporar esta tecnología para labores de vigilancia. Patrullo de Alcón es un uso de las nuevas tecnologías... ...que estamos realizando a través de los drones en este caso... ...para facilitar la labor policial. La aerografía de Granada es un poco especial... ...principalmente la zona del Albaicín, el Realejo... ...y últimamente los miradores se están poniendo bastante de moda... ...para visitas de personas... ...y con la nueva normalidad que tenemos... ...pues se hace un poco difícil patrullar... ...bien en vehículo o bien a pie... ...y lo que hace es ahorro de tiempo. Los tipos de drones que usamos son drones que son muy habituales de consumo... ...tenemos uno que es un Mavic Dog Zoom... ...que su nombre indica que tiene un zoom... ...capaz de convertir, de hacer un poco de teleobjetivo... ...cosa que nos viene muy bien... ...no tenemos que acercarnos tanto a los objetos... ...y así pues siempre la seguridad que prima sobre todo. Ese drone tiene un peso de unos 900 gramos... ...y luego tenemos otro que es muy pequeñito... ...que tiene un peso que es de 249 gramos... ...que ese posiblemente se use cuando haya mucha concentración de personas. Pensamos en el drone porque vimos que otras ciudades a nivel de España... ...estaban utilizando... ...pero no estaban haciendo un uso demasiado fijo ¿no?... ...estaban demasiado constantes... ...y pensamos que con el estado de alarma podía ser una de las medidas... ...y de las herramientas más eficaces que pudiéramos hacer uso... ...y así se ha demostrado. Porque el coronavirus ha traído algunos cambios... ...en el aspecto que presentan nuestras calles... ...entre ellos una menor presencia de grandes concentraciones de personas... ...en momentos puntuales de la pandemia. El uso principal que le estamos dando al drone ahora mismo... ...es la localización de personas... ...y lo que intentamos evitar es esa concentración masiva de personas... ...no que no haya un grupo pero que los grupos sean máximo de 6... ...como está permitido... ...y en las zonas más cerradas como el Albaicín... ...pues la localización desde una visual cenital... ...nos facilita a nosotros tanto ubicarlo efectivamente... ...como la posible dispersión y localizarlo en... ...en la huida que hayan podido emprender... ...derivar las patrullas a los lugares donde van a poder alcanzarlo". Un drone permite hacer infinidad de cosas... ...partiendo de la base de que es la movilidad que tiene... ...que tiene un alcance de hasta 5 kilómetros... ...si las circunstancias son buenas... ...a partir de ahí pues casi lo que se le ocurra a cualquier personal. Cada vuelo de los halcones exige una coordinación perfecta... ...entre los efectivos de esta jeptura de policía... ...un mecanismo bien engrasado que funciona de esta manera. Buscamos un día en concreto que sepamos que... ...que la concentración de personas puede ser masiva. Nosotros tenemos que dar conocimiento a la base aérea de Armilla... ...dado que es obligatorio que nosotros comuniquemos... ...todos nuestros planes de vuelo... ...y una vez que base aérea de Armilla no haya autorizado el vuelo... ...pues entonces simplemente pues se fija un horario... ...y yo a través de la radio pues simplemente... ...lo único que recibo son órdenes. Buscamos una superficie adecuada para poder volarlo. Me sitúo en una zona que yo sepa que tengo... ...una cierta movilidad y también de visión... ...siempre es bueno aunque el dron se pierda de vista... ...siempre es bueno más o menos saber dónde está... ...y buscar un punto alto para poder usarlo... ...sin incluso poder controlarlo con la vista. Las imágenes que yo hago con el dron... ...se envían a sala de control. El jefe de sala al recibir las imágenes... ...es el que coordina al resto de unidades... ...cuando tiene que dirigirse para... ...para una eficaz finalización del servicio. Compañeros, acabo de recibir unas imágenes del dron... ...un grupo de personas concentrada en el llano de la Perdí... ...a ver si puede mandar una patrulla para allá. Central para Dauro 50 y Omega 5... ...dirícanse al llano de la Perdí. Por lo visto hay... ...una concentración de un grupo de jóvenes realizando botellos. Recibido. Bastan unos minutos para que la patrulla más cercana... ...llegue al lugar señalado y ponga solución al aviso. Aunque por ahora esta experiencia pionera... ...se limita a disolver concentraciones de personas... ...es cuestión de tiempo... ...que los drones sean destinados a cumplir... ...otro tipo de funciones. Para cuestiones de tráfico, para cuestiones de manifestaciones... ...para cuestiones de movilidad de las personas... ...en los tiempos en los que estamos... ...pues la verdad que el uso del dron... ...es casi el que le apetezca... ...a la unidad de mando policial imaginarse. Parte de la seguridad hay una cosa muy importante... ...como es la localización de personas. Ya tenemos drones con unas cámaras termográficas... ...son capaces de peinar una zona que lo harían 500 personas... ...pero esto lo haría en 20 o 30 minutos. En este ámbito de los drones y la tecnología... ...cada día que pasa nos quedamos más sorprendidos... ...de los nuevos avances que se van a estar incorporando. A pocos metros de la Alhambra... ...nada escapa a la mirada de estos policías robots... ...que ya trabajan con un ojo puesto en la tierra... ...y otro en el cielo.